Una compañía que se ha mantenido firme siguiendo fielmente los principios correctos. Una compañía que se enfrenta al mundo con los principios correctos. Una compañía que crece junto a sus consumidores y que comparte sin limitar gastos. Somos Atomy. Atomy es una compañía que ha crecido constantemente desde su establecimiento en 2009, alcanzando más de 1.900 millones de dólares en ventas globales en el 2021, sobrepasando los 16 millones de miembros globales. El objetivo número uno de Atomy es ir más allá de la satisfacción del cliente para gestionar el éxito del cliente y ese objetivo sigue siendo la prioridad más importante en el presente. Atomy ofrece productos de buena calidad a precios asequibles y la base de la competitividad de la compañía está en las características de su modelo de distribución. La filosofía de producto de Atomy, de calidad absoluta a precio absoluto, es un principio que la compañía ha puesto en práctica desde su inicio y es aplicado a todos sus productos, incluyendo a todos los productos para la salud, belleza, hogar, cocina, moda y electrodomésticos. Atomy HEMO-GIM se ha establecido como el producto más vendido de la industria por 7 años consecutivos, superando los 1.500 millones de dólares en ventas totales acumuladas. Obteniendo patentes internacionales en 21 países, Atomy HEMO-GIM está creando un nuevo camino para todos los productos para la salud. El sistema de cuidado para la piel Atomy Absolute Cell Active se ha convertido en uno de los cosméticos más populares en la industria con ventas anuales de más de 85 millones de dólares desde su lanzamiento. En el año 2021 fue el primer producto en el área de cosméticos en recibir el premio Ray Seijong de la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea, que reconoció la alta tecnología de Atomy. Defend es otra línea de cosméticos de lujo de Atomy que ha sido renovado con ingredientes y tecnologías actualizadas y es un producto amado por los consumidores por su fidelidad a la filosofía de producto de Atomy. Atomy lleva a cabo una gestión centrada en el consumidor en todas sus actividades empresariales. Este esfuerzo fue reconocido por las autoridades, siendo la única empresa en su categoría en recibir dos veces consecutivas la certificación CCM, Certificación de Gestión Centrada en el Consumidor. Empezando con su primera sede en los Estados Unidos en 2010, Atomy se ha convertido en una compañía global con 22 sedes en Asia, América, Oceanía, Europa, etc., con más de 16 millones de miembros en todo el mundo. Atomy ganó el premio Torre de Exportación de 300 millones de dólares por sus continuas exportaciones y en el 2021, la cifra de exportaciones totales acumuladas alcanzó 1.000 millones de dólares. En 2021, Atomy abrió sedes en Nueva Zelanda, Turquía, Reino Unido, Kazajistán y Kirguistán. Y está preparando abrir 20 nuevas sedes dentro de cinco años. Atomy ofrece productos de calidad absoluta a precio absoluto a todo el mundo. Y se está expandiendo con su estrategia GSGS de suministro global y ventas globales. El sistema del éxito de Atomy permite que cualquier persona pueda ser exitosa independientemente de sus habilidades individuales. Este sistema es el catalizador detrás del crecimiento distintivo de Atomy. Los seminarios y eventos globales de Atomy permiten presentar la visión de Atomy a todos los miembros en todas partes del mundo, independientemente del tiempo y el espacio. Entretenimiento y medios de comunicación que combinan los negocios y la cultura. Atomy presenta una visión de su sistema global del éxito que trasciende el tiempo, tomando ventajas en la era sin contacto. Para ayudar a los socios comerciales, Atomy tiene disponibles varias opciones tales como pago de contado dentro de una semana después del envío, fondos operacionales sin intereses, un sistema de control de calidad en conjunto y muchos más. Esto crea un ciclo virtuoso de una cultura de crecimiento acompañado. Compartir debe ser la misión de todas las compañías. Todos los ejecutivos, empleados, miembros y socios de Atomy ponen en práctica la filosofía de compartir con los demás para mejorar la vida de las personas de toda la sociedad. Donde sea que se necesite ayuda, las sedes globales de Atomy se unirán para el beneficio de todos. Una compañía que se mantiene fiel a sus principios y que crea nuevas culturas de distribución. Una compañía global que tiene la confianza de gente de todo el mundo. Una compañía que sueña con el éxito de sus consumidores y que trasciende a la satisfacción de sus consumidores. Una compañía que aprecia el espíritu. Somos Orgullosamente Atomy.